La exposición colectiva solidaria Todos con Hugo reúne 109 fotografías de fotoperiodistas que trabajan en España, en solidaridad con el fotógrafo mexicano Hugo Ortuño Suárez, que padece cáncer. El Centro Social Autogestionado Tabacalera de Madrid abrió sus puertas a la participación del colectivo gráfico para reunir fondos con esta exposición y donar su recaudación a la quimioterapia que recibe el fotógrafo poblano de 31 años de edad. Ortuño trabajó en 2014 en Madrid para la agencia EFE, con la que posteriormente se trasladó a la delegación en Uruguay, donde el año pasado le diagnosticaron el cáncer y eso le obligó a trasladarse a México a seguir su tratamiento. En total, 109 fotografías de gráficos de medios españoles especializados en alguna fuente informativa, corresponsales, freelance y también un par de imágenes del propio Ortuño conforman esta muestra. Entre las fotografías vendidas destacan algunas premiadas con el World Press Photo 2016 de Dani Ochoa, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, un Premio Ortega y Gasset de Periodismo y un Internacional Luis Baltueña. El resto de imágenes se vendieron a un precio de 70 euros, una vez que fueron impresas y donadas por los autores para esta causa benéfica. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España. Notimex.